En medio de la plaza, olé, olé, teneme que me caigo, hay un torero Que se llama, se llama, olé, olé, teneme que me caigo, Pedro Romero Te traje color manzana, olé, y media carmesis que brimó Y unos ojos tan grandes, olé, olé, teneme que me caigo, que me muero yo Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Toda Andalucía se hace lengua de tu valentía Viva la madre que te parió, y viva ronda tu cocho Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Así te huele a muerte, olé, olé, teneme que me caigo, no quiero mirar Allí a valor y suerte, olé, olé, teneme que me caigo, no quiero mirar El turo es un juguete, olé, a donde quiere él, míralo Y ruedas en puntilla, olé, olé, teneme que me caigo por tanto valor Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Toda Andalucía se hace lengua de tu valentía Viva la madre que te parió, y viva ronda tu cocho Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero Ay, Pedro Romero, por tu cuerpo yo me muero, muero